Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido No Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que el ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces que mi derrota te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido Oh no Oh no Oh no Oye qué feeling mami Aventura Recuerda por un beso mi corazón Y todo por obsesión Cuando volverás a este hermanito Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Que la boda sea mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llego en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo era el rey que tanto amabas Que el ejemplo existió Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Ya te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido Y me echas al olvido No, 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 no Aunque la hora sea mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Gracias por ver el video